¿Quién es abogado? ¿No tiene moral? ¿Ya por favor? ¿El dinero? ¿El dinero recuerde? ¿Sí? Ah, entonces pues, entonces el señor que no tiene moral No tiene nada No está haciendo el dinero público Estamos respetando, porque está dando jandesia Usted está dando respeto, me está gritando Yo lo voy a permitir Está bien, usted sea abogado Yo también lo soy, ¿cuál es el problema? El problema es que usted está cometiendo un abuso Acá no va a venir a gritar, está usted Está cometiendo un abuso Tierra extraña, señor Está bien, señor Acá no me va a venir a gritar, por favor Si yo no hago caso, señor fiscal, no se preocupe Usted no va a venir con matonería Con el estilo acá Si usted dice que es abogado, respeto ¿Usted tiene para decir que me calle? ¿Qué se cree usted? Cállese, cállese ¿El presencia conciente, doctor? No, doctor No, por favor, usted Gracias.